de manera poderosa le doy gracias al Señor por la oportunidad de poder conocer hermanos nuevos en la fe amén hay una alabanza que quisiera cantar esta noche que creo que preste mucha atención a la alabanza gracias Maestro caravadio querido Jesús aleluya te adoramos a Dios gloria gracias a Dios yo sé que tú quieres entregarlo todo todo lo que Dios ha puesto en tus manos pues en este camino se sufre sin parar pero Dios no te da cargas que no puedas llevar gracias yo también he querido entregarlo todo mi ministerio y también mi talento pues yo también he llorado sin parar pero Dios no me da cargas que no puedo llevar siempre me dice Jehová soltando la espada no es el remedio reenganche los guantes de tu ministerio solo acuérdate solo acuérdate que tú me llamas a Dios me prende al diablo me olvida el pasado no he confirmado tu llamada solo acuérdate que quien te sacó aleluya aleluya que Dios aleluya no he llegado gracias 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 aleluya aleluya Espinas, espinas que llenan en tu momento de debilidad, pero Dios no te da caídas que no puedas llevar, si es que me dice Jehová. No soltando la espada no es el remedio, no cancha los guantes de tu ministerio, solo acuérdate quien te sacó, se llama Dios. Depende al diablo y olvida el pasado, hoy he confirmado tu llamado, solo acuérdate quien te sacó, no fue el hombre. El hombre, así no te rescató, el hombre, tu ministerio no te entregó, el hombre, pues sí, no lo olvidó. El hombre, así no te rescató, el hombre, tu ministerio no te entregó, y si no te lo dio, no te lo puede quitar. El hombre, así no te rescató, el hombre, tu ministerio no te admite, y si no te charity. También eso es. Hoy he confirmado tu llamar Solo acuérdate de quien te llamó No puedo creer No puedo creer